En nuestro repertorio para ustedes en esta tarde, ¿viene? Nos vamos conociendo Esto es algo que acabamos de incorporar a nuestro repertorio Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos me fascinan, me encantivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Deseo que voy a tirarme y ya me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Sus ojos me cosechan lo que se plantó Oh, oh, oh Solo dicen que soy un soñador Y me dije morena será para mí Ella es la mujer más bonita del este Estaba yo muy triste, soy un soñador A pesar de la vida que existe a pura Hoy es amor, hoy es amor que voy a salvar Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos me fascinan, me encantivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Mis amigos dicen que soy un soñador Tú me dicen que soy un soñador Tú me dijimos que serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estaba yo no tengo sueño, no cualquiera A pesar de la vida que existe afuera Por esa mujer voy a salvar No, 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 no Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Amigos de Retableo, saludos cordiales A la gente de San Sebastián De parte de los Indomables, con cariño Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, ay, es amor Acaba que pasa aquí Ay, ay, es amor Rá, paga, papá, papá Ay, ay, es amor Tú no sé poder Rá, paga, papá, papá Dime Mati Ya tenemos casi a todas las parejas en la pista de baile Queremos ver donde está la pareja más chimpana de esta tarde Con las manos arriba, 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 arriba A ver No vuelva más, ya no te quiero ver Si no te quiero ver, no te quiero ver Es mi grosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Volte a tener que a mi corazón No creo más en tu corazón Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mi brazos Mentiras cuando me decías Que yo era solo para mí Mentiras, que me merecías Que el sin amor no era feliz Mentiras, que me te reías Que te burlamas, que te miras a la boca Mentiras cuando me decías Que le desdobaste todo eso Mejor no mentiras Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar Tú he sido amable Se trae el sabor Se trae el sabor Ah, ya, roso Ya No mames Y arriba Arriba, 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 arriba Felicito de mi vida Te quiero tanto Felicito de mi vida Ay, amor Felicito de mi vida Te quiero tanto Felicito de mi vida Ay, amor Felicito de mi vida Felicito de mi vida Y así Sentarte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Felicito de mi vida Si quiero tanto Felicito de mi vida Ay, amor Felicito de mi vida Te quiero tanto Felicito de mi vida Ay, amor Ay, amor De la mano, de la mano, de la mano A ella De la mano At ella Y a ella G�, a arriba En ese 85 Dos partes Dos partes Pando a mi Ya Cuando de cír�� Cuando pregunta Dormí También me dijeron que cuando lo haces llorar por mí Si lo hubieras hecho antes de amarte Si lo hubieras hecho antes de tu fin Hoy hubieras tanto, tanto, tanto amor Y solo me queda el hablar de mí En mi vida de nada aprendí las veces que me hablan de mí Y yo me pregunto que cuando lo haces llorar por mí Si lo hubieras hecho antes de amarte Si lo hubieras hecho antes de tu fin Hoy hubieras tanto, tanto, tanto amor Y solo me queda el hablar de mí En mi vida de nada Si lo hubieras hecho antes de partir Pero no me acepto antes de tu fin Hoy hubieras tanto, tanto, tanto amor Y solo me queda el hablar de mi vida En mi vida de nada Ahora ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer haciendo la primera hasta la última pareja ¡Seguir disfrutando! ¡Viene! ¡Vamos a comer! Se mueve, se mueve, se mueve Y me mata la la cuenta bailar Se mueve, se mueve, se mueve Y me mata la cuenta bailar A la una A la una A la la to A la one A la one One Una sola, como loca, una sola, como loca Quieres un poco que me tremece, baila, baila, me tremece Y hay que el ritmo calentón Y la pisa por adrenalina y el corazón por patrón La insilina en descontrol Paso para el hiji, paso para el ancho Se mueve, se mueve, se mueve Me mata, me mata, me baila Me mata, me mata, me baila A la una, a la dos, a la cuatro, rey, por la insilina Pero ahora, vamos a ver la zona, cincocientos donas Dale que va, de arriba, las manos arriba A vivir la verdad, no hay que gozar ¡Lindo madre! Ahora, y ahora, la mujer está sola, se ha subido toda, la deje va Y arriba, las manos arriba, hay que gozar Baila sola, bobo loca, baila sola, baila loca Arriba la mano, arriba la mano, la primera pareja, en la primera será la última pareja No, 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 no Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Soy, soy, soy el gigante de hierro Soy, soy, soy el gigante de hierro Yo no te hechizo lograrás Que yo te deje de amar Y cuando te pide y te vencerás Soy gigante de hierro Por ti Por ti Eso es Por ti Por ti Por ti Solo por ti mi amor Y arriba del cubito con la mano arriba Con la mano arriba con uno Con la mano arriba Dímelo Y las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba ¡Ey! 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 Por ti Pero la valga de batma ¡Pregalos patasas! ¡Ey! 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 ¡Uah! Soy, soy, soy el gigante de hierro Soy, soy, soy el gigante de hierro Soy, soy, soy el gigante de hierro Vengo de mí, te vencerá, soy un gigante de verdad Por ti, por ti, esto es Por ti, por ti, por ti, solo por ti, mi amor Vengo de ti, eso no lo hará, que yo te deje de amar Vengo de mí, te vencerá, soy un gigante de verdad Por ti, por ti, eso es Por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti Buenísimas tardes, buenísimas tardes Como te se miente Arriba la manita, arriba la manita Vamos, vamos, todos los comisjeros Arriba la manita Y las manos arriba, las manos arriba Y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, y la vuelta Bienvenidos a disfrutar A nuestros amigos visitantes Bienvenidos a Pasar Bonito Los música amables Viene Para mi amigo, vamos Morales Como antes Ahora Ahí es el tecito que nos va a llevar Preparate morena, vamos a pasear No te deseas el tecito que rico de andar Con ese meneíto que te va a gustar Arriba la mano, arriba la mano Las primeras hasta las últimas parejas Vamos Ey, ey Y arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Ey, otra vez Quinto más Ey, ahora otra vez Ey, otra vez Ey, otra vez Ey, otra vez Que nos va a llevar Preparate morena, vamos a pasear Con este tecito que rico de andar Con ese meneíto que te va a gustar Y ahora Y la mano, otra vez Y la mano, otra vez La mano, otra vez La mano, otra vez Ey, otra vez Ey, otra vez Que nos va a cantar Arriba la mano, otra vez Arriba la mano, arriba la mano 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 Ahora, dos, let's go La corazon con corajosa, yo la loco de calmar Me voy a tocar una corajosa, sé que le voy a encantar Me echas con la perdidosa, yo quiero hacerlo en el mar Me voy a tocar una corajosa, sé que le voy a encantar Vamos con sabor Con sabor Súmelo, súmelo Rumba 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 Vamos a complacer con más de la música de los Innormales Vamos a complacer con más de la música de los Innormales Vamos a complacer con más de la música de los Innormales Vamos a complacer con más de la música de los Innormales Vamos a complacer con más de la música de los Innormales Vamos a complacer con más de la música de los Innormales Vamos a complacer con más de la música de los Innormales Vamos a complacer con más de la música de los Innormales Vamos a complacer con más de la música de los Innormales A los Innormales Innormales A los Innormales Vamos a complacer con más de la música de los Innormales A 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 los Innormales Vamos a complacer con más de las melodías de Tomás Morales Algo que tenemos grabado en nuestro segmento musical Con mucho cariño para todos ustedes En esta oportunidad suena así Amigos de Totonicapán, bienvenidos Amigos de Chican Chavos Oye, qué rico Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice mujer Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te quiere y te acepta tal como eres Yo he volvido a conseguir que tú te piques en mí He hecho claro, casi todo Pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar No olvides que tú te piques en mí Ya sé, ya sé, ya sé que te debo olvidar Pero, como te olvido Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites de amor Entonces, ahí estaré yo En el amor Tienes amor De esa sucura, porque en el día No olvides que soñaré Porque, amigo Yo he de esta traición de tu hija Día un abrazo de acercos, chicos ¡Día un abrazo de acercos, chicos! Y ahora, gente Tomáme el corazón Solo el sol Por aquí Todo el sentimiento Y con esto quiero saludar A Don Luis Consigua Chila Saludos con Dios Y con esto quiero saludar Saludos amigos conmigo Bienvenidos No me dejes de ni hablar Ni piensas que soy culpable Si ya dudaste de mi ¿Qué caso tiene explicarte? Por el corazón Que la duda es tu enemiga Pues le creas el que dirán Y no es lo que yo te diga Lo que tengo es mejor ahí Quizás también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las ganas Ni las cosas malas que parecen buenas Esas no hay quien diga mala Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las ganas Ni las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Oye corazón Esto es para ti mi amor Intomables para ti Intomables Para ti Sabroso Sabroso Para que les guste El amigo Daniel El Tini Allá en Ridgemont Virginia Amigos cometeros Que ya están a la pista Queremos verlos con las manos Arriba 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 Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Sinодарos Licenciado No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Ventilosa Ventilosa No vuelvas más Nunca más No vuelvas más No vuelvas más Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Al brazo Mentiras Cuando me decías Yo no se muevo para mi amor Mentiras Cuando me decías Es un problema No era feliz Mentiras Si me te creías Y te burlabas De mi carnaval Mentiras Cuando me decías Me destrozaste el corazón Con tu mentira Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar Los inomables Te traes sabores Te traes sabón Ay amor Ay amor Felicito de mi vida Que quiero tanto Felicito de mi vida Ay amor Que lindo es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con mi sí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Felicito de mi vida Te quiero tanto Felicito de mi vida Ay amor Felicito de mi vida Te quiero tanto Felicito de mi vida Ay amor Comitéros y comitéros Con la mala ciudad Liva, 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 liva También me dijeron Que cuando lo haces Lugas por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy te viene tanto, tanto, tanto amor Y un suelo te crees Y el habla de mí Ay, 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 ay A partir de las cosas Que más grande de ti No, no, no Y me dijeron Que cuando lo haces Lo haces dormir Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy te viene tanto, tanto, tanto amor Y un suelo te crees Y el habla de mí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Oye, Cristian Por amor, amor Y un suelo te crees Y el habla de mí Ay, 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 ay ¡Uh! 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 Cuatro caminos a los cordiales, amigo Copa escubia, rica, sabrosa Esa hora exquisita Exquisita de la tarde Con mucho cariño para todos ustedes Regresamos cordial Y vamos a aumentarle las revoluciones al ritmo Porque llegaron los inomales Y llegaron a todo galope Vete más con tu pe Sigue, tíííí, va Y las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Este es el baile del Gavilán Para todas las tarjetas que lo quieren cuturrear El problema te lo besas como si vas a volar Y entonces te lo besamos como ese Gavilán Este es el baile del Gavilán Una huella de malatros me lo quiso robar Rigo que yo traigo este ritmo original Porque tú también lo le dices que tú Siempre venimos, nos escuchamos en tu barrio Vamos, vamos, vamos A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y después aterrizamos siempre, ¿cómo lo haces? Bailar, 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 bailar Nos escuchamos en tu barrio, vamos, vamos A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y después aterrizamos siempre, ¿cómo lo haces? La, 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 la Vete para arriba, vete para arriba Vete para arriba, vete para arriba Vete para abajo, vete para abajo Vete para abajo, vete para abajo Vete para arriba, vete para arriba Vete para tronco, vete para arriba Vete para abajo, vete para abajo Este es el baile del Gabilán Escucha mi ritmo, origina Vállate el baile del Gabilán Escucha mi cumbia, origina Vállate el baile del Gabilán Con los confiteros vamos a bailar Como Gabilán, como Gabilán, como Gabilán ¿Te gusta? ¡Corre! Arriba la mano, arriba la mano Sí, 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 sí Saludos los cordiales Y la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡No! Este es el baile de el Gaby La para todas las amigas que lo quieren conturrear A tu lima te lo goce como si fuese a volar Y después se derriza como les sigue a bailar Este es el baile de Gaby Una bole de maldita un milo que hicieron robar El ritmo que yo traigo con alma original Poque tu te pirolita que tú siempre te civilizamos Lo escuchas aquí en tu barrio, vamos todas A bailar, 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 bailar Y después se derriza como siempre, como les sé A bailar, 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 bailar Lo escuchas aquí en tu barrio, vamos todos A bailar, 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 bailar Y después se derriza como siempre, como les sé Ra, 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 ra Date para abajo, date para abajo Date para arriba porque toquen la barriga Date para arriba porque toquen la barriga Date para abajo, date para abajo Date para abajo porque toquen la barriga Gracias el baile de Gabilán Escuche mi ritmo, original ¿Cuánto yo grito? Gracias el baile de Gabilán Escuche mi cumbia, original ¿Cuánto yo te voy a separar? Con los indomables vamos a bailar Como Gabilán, como Gabilán Como Gabilán ¿Te gusta? ¡Bien, bien, bien! ¡No me la sabía! ¡Vamos con sabor! ¡Luzas, sojones, incumables! ¡Sí, sí, sí! ¡Suele, suele, suele! ¡Y nada, sojones! Y a todos ustedes, a la barriga, arriba, arriba, arriba Y a todos los que nos van a echar una cervecita Y a todos los que nos gustan trabajar ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale!